Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. La carrera de Javier Eduardo López se ha encontrado llena de altibajos en Chivas, durante una entrevista para W Deportes el jugador de la Chivas Rayadas de Guadalajara reveló que le gustaría jugar en un futuro con el conjunto del Santos Laguna, debido a que cuando era pequeño su ídolo en el fútbol vestía la camiseta verde y blanca, en la misma plática la Chófis López confesó que su más grande referente era el argentino Daniel Achita Ludueña, además de que es su tierra natal y sus padres siempre lo llevaban a ver los partidos en el antiguo Estadio Corona, obviamente si me gustaría jugar en Santos Laguna en varios equipos pero si es en Torreón estaría chido porque desde chico desde que tenía como 11 años siempre me llevaban al antiguo Estadio Corona, mi ídolo en Santos es el Achita Ludueña manifestó, cabe recordar que en los últimos días se ha puesto en duda de forma constante la continuidad de la Chófis López con el conjunto, señalando que en las próximas semanas la misma se puede producir muy pronto y estas declaraciones del jugador lo dejan cada vez más claro, ¿y tú qué opinas? ¿Te gustaría ver jugar a la Chófis López en Santos Laguna? Házmelo saber en la caja de comentarios.